El primer delincuente terrorista que ven ustedes trasladados por los miembros de la del Cote es Dionisio Ramos, alias Yuri, mando militar de la guerrilla del sur, en la zona de la convención Cusco, responsable de todos los atentados neocíticos de esta guerrilla. Ambos sucedieron a Lípez y Gabriel en la zona de la convención, pero en su ámbito de competencia. Ahora están haciendo fijamiento de la convención de Cuyudra, enfocamiento a las patrillas del ejército, una posada sanguinaria. Con esto la columna de sendero luminoso, la guerrilla del sur, en la zona de la convención Cusco, queda completamente desarticulada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!